¡Vamos a hacer la selección! No, no puedes decirle que no a España No, no sé, le dije que sí, estaba con Brasil Vale, a ver ¡Vamos para allá! Hacer solo una cosa Ya haré bien la lista, pero solo quiero hacer una cosa Solo meter a Bellerín Lateral derecho, Dani Carvajal Vamos buscando ¿Dónde está, señor? Hostia, que no aparece ¿Pero por qué no es su de media? Aquí está Ah, no, aquí no estamos ¡Madre mía! ¡Hostia, Juan Miranda es 39 de media! ¡Madre mía! Acabo de ver la estrella de los Cardián Ahora, ahí está ¡Eto el Bellerín Morulo! He convocado con el Sergio que España habla de fútbol Hostia es el 18 Hay que cambiar eso Guardamos plantilla Y vamos a hacer otra cosa más ¡Qué culazo! ¡Eto el Bellerín! ¡Una España! ¡Una grande y libre! ¡Eto el Bellerín es increíble! ¡Ok! ises el Bellerín es increíble